En Rusia, Cristiano Ronaldo tiene fans por todo el mundo, especialmente en el público femenino. Esta admiradora rusa de 45 años, llamada Marina Bogomolova, bajó 90 kilos para intentar conquistar al astro portugués. Increíble, en un vídeo que se hizo viral en las redes, contó su sueño y su proeza, quiero convertirme en la novia rusa de Cristiano. Iré a verte el 25 de junio en Saransk. Tenemos una cita, G.I. Maboy la fanática, que quiere llamar la atención de CR7 con su enorme esfuerzo. Esa fecha Portugal cerrará el grupo B contra Irán y el deseo de Marina es conocer a su ídolo. En cuanto a lo deportivo, Cristiano y compañía van por la primera victoria en el Mundial contra Marruecos. Hoy desde las 8, a España le hizo tres goles, veremos cuántos a Marruecos.